Core Angle regresa este próximo lunes a Monday Night Raw y esta es la gran noticia que nos mencionaron el pasado lunes, Monday Night Raw. Core Angle is back. ¿Qué va a decir la leyenda Core Angle? ¿De qué se va a tratar? Ellos no dijeron nada de qué va a hacer, ni si va a luchar o no va a luchar, si se va a quedar a tiempo completo o part time o solamente es una aparición de una vez, de una sola vez. No nos dijeron nada, solamente que dijeron que Core Angle regresa este lunes en Pittsburgh, Pennsylvania. Aquí te voy a leer este artículo de Wrestling News, un artículo que habla de regreso y ellos tienen una buena, aquí una buena información. Ok señor, here we go, deja tu like, activa tu campana y suscríbete. Se anunció que está en la noche de Monday Night Raw el pasado lunes, que Core Angle estará en el programa de la próxima semana, que tendrá lugar en su ciudad natal de Pittsburgh, Pennsylvania. Esta es la segunda semana consecutiva que la WWE trae a una leyenda local para el espectáculo. Como todo el mundo sabe, el pasado lunes tuvimos a Three Stratus, que es parte del salón de la fama de la WWE y WWE no dijo que hará Core Angle la semana pasada. Como todo el mundo sabe, Core Angle ha estado muy ocupado con sus otros negocios externos que ha tenido fuera de WWE. Por ejemplo, tiene un podcast muy popular en YouTube, un podcast muy popular en YouTube donde Core Angle habla de lucha libre, habla de muchas cosas interesantes. Ahora, con esta gran noticia, ¿qué va a pasar con Core Angle en WWE? ¿Este comeback será bueno? ¿Será malo? ¿Será un comeback para largo plazo o va a ser un comeback por un tiempo o por una noche? Yo creo, cuando yo pienso en Core Angle, a mí no me gusta, no sé, no me gusta ver a alguien que se hizo famoso en WWE estando en otras empresas. Como que no se siente bien. Por ejemplo, Chris Jericho no debiera estar en AEW. Un CM Punk no debiera estar en AEW. Todas esas superestrellas que crearon su nombre en WWE leyendas tienen que quedarse en WWE. Yo soy fiel y creador en esa palabra que acabo de mencionar. Porque yo digo que ahí que tú tienes toda tu fanbase, toda tu gente que te conoce, tu trayectoria, todo tú lo tienes en WWE. Cuando te vas a otra compañía, TNA, qué sé yo, AEW, México, Japón, Japón. Esos países, no sé, no se siente tan saboroso. No sé, la nostalgia no está ahí. Mi opinión personal, claro. Todos ustedes son bienvenidos para dejar sus opiniones sobre Core Angle y qué opinas tú de su regreso y de qué te va a tratar. Será que Triple H, porque recuerda, Triple H que está al mando ahora mismo. Será que Triple H va a lograr atraer un Core Angle, no sé, de vuelta full time, a tiempo completo, un rol de asistente de manager, no sé, un rol de líder. Un soy trabajando con Adam Pierce. Estaría bueno traer al Core Angle, que es manager, ¿no? De Monday Night Raw. Estaría muy interesante y muy bueno. Creo que deberíamos, en mi opinión, Core Angle es alguien que tiene mucha experiencia en esta industria y deberían de tenerlo cerca, en mi opinión personal. Creo que pueden hacer muchas cosas buenas con Core Angle y esto puede irse para muchos lados. Esto es lo interesante de Core Angle, que esto se puede ir por muchos lados. Esto puede ser que sea solamente un regreso por unos par de meses, un regreso por un par de años, un regreso por un día, pero para mí, para que esto sea más interesante y más entretenido, tienen que hacerlo por un par de años, tú sabes, un par de años. Core Angle ya es un Hall of Famer, una leyenda, un tipo que puede ser un productor de traer batidores, un tipo que puede estar, no sé, lo pueden tener que traer batidores como productor de programas, de luchas. Creo que Core Angle tiene un talento hermoso y bello. ¿Qué te opinas de comentar? Un saludo para Juan Camilo, un saludo para mi amigo Gabriel, un saludo para ahí, para Álvaro de El Salvador, un saludo para mi amigo el Cirilo de Puerto Rico, un saludo para la mexicana de Chihuahua, Gabriela. Reparto, la gente bella ya, de la India, el tutu turco. ¿Cómo dice la gente en el chat? ¿Qué dice la gente en el chat? Espero que todos den vengan ahí en el chat. Pero quiero saber todas tus opiniones sobre el regreso del Core Angle este próximo lunes. ¿Qué tú recomiendas? ¿Qué debemos de hacer? Yo te doy mi opinión. Core Angle es una leyenda, es un Hall of Famer, está en Salón de la Fama. Creo que con él tenemos mucho potencial de hacer muchos ángulos diferentes, desde productor detrás de batidor, haciendo combates, dándole consejo al talento joven, hasta de darle un rol ejecutivo a Corengo, darle un rol de manager, darle un rol, una historia con luchadores. Corengo luce fenomenal, el tipo, lo bueno de Corengo es que se mantiene bien, el tipo se mantiene saludable, el tipo se mantiene bien, eso es algo muy esencial para este deporte. Señores, no se olviden señores, que Clash, a de caso, va a estar en vivo septiembre 3. Este que está aquí, te va a traer todos los resultados, tú prende tu like, activa tu campana, y dame todas tus opiniones sobre Corengo. ¿Qué tú harías en el sitio fuera Triple H, y tú tienes el poder creativo, ¿qué tú harías con Corengo? ¿Dónde lo llevarías? ¿Qué hicieras? ¿Qué rol le darías? Muy importante, ¿qué rol tú le vas a dar a Corengo? Quiero saber tus opiniones en la caja de comentarios, gracias a toda la gente que se acaba de suscribir, señores. No te rindas, no te rindas, siga trabajando en tus sueños, sigue trabajando fuerte por tus metas, que todo lo que tú quieres, se va a lograr. Recuerden eso, todo lo que ustedes quieren lograr en la vida, se puede lograr trabajando, trabajando fuerte, siendo el mejor en tu área. Créeme, la bebida te va a traer muchas sorpresas si tú vas a hacer bien y trabajas fuerte e inteligentemente. Señores, yo me despido, no olvides de suscribirse, no olvides de activar tu comentario. Gracias, te despido a toda la gente que acaba de ver un video que agarró ya más de mil visitas, fue la caída de CM Punk en AEW. Un tremendo video picante, un video picante. Yo te di un análisis, a la gente me dio buenos comentarios en ese video. Vayan a buscar el video. La caída de CM Punk en AEW. Yo le puse la caída de The Best in the World en AEW. Ahí te hablé de los detalles de por qué CM Punk, su carrera cayó. Te hablé de varias expectativas. Te hablé de unas expectativas como fanático, te hablé de expectativas como de todos los ángulos. Te hablé de muchas expectativas de todos los ángulos. De un hater, te hablé de ser fanático. Te hablé de hacer una buena opinión, una buena opinión constructiva. Yo te hablé de todos los ángulos en ese video porque yo quería hablar de CM Punk y dar un análisis honesto. Yo siempre me siento y analizo y pienso, ¿cuáles van a ser los mejores análisis en mi podcast? Yo siempre quiero traerte buenos análisis, buenas opiniones. Opiniones que tengan sentido, opiniones que tengan un ritmo muy bueno. Deja tu like y activa tu campana. Yes.